La sexualidad femenina, un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Bienvenidos y bienvenidas. Estamos en la sexualidad femenina. Hola, Laura López. Hola, Elena Trujillo. Qué verde te veo. Estás verde. Estoy en la selva madrileña y estamos de nuevo aquí para aquellos que nos escuchen y nos vean por primera vez. Somos psicoanalistas de la Escuela Grupo Cero, realizando este trabajo para acercarles algunos aspectos que ustedes no conocen. Son muchos aspectos que ustedes no conocen porque en realidad el inconsciente es un gran desconocido todavía para la mayoría de la gente, ¿verdad, Laura? Muchísimo. Cada vez que hablamos del inconsciente se cree que es el marido o es el amigo. Imagínate. Y sabes de lo que me he enterado. ¿De qué? De que hay muchos conflictos familiares, Laura. Hay muchos problemas en las relaciones de pareja, con la educación de los hijos, con los criterios de convivencia familiar. Y eso a veces hace que el día a día sea un poco más difícil, sumado a los impuestos, sumado a los baches en la carretera, sumado a esas noticias de los periódicos que nos vuelven la cabeza. Desde luego que sí. Los conflictos familiares forman parte del día a día, pero no solamente con esa familia que tienes, sino que en el día a día lo trasladas todo eso a creer que en el trabajo, en las relaciones, vas como si esa fuera la familia. Y te relacionas igual. En realidad, es complejo el tema. Si no sabemos en el campo que nos estamos moviendo, podemos confundirnos. Es interesante eso que planteas, porque puedo empezar, en primer lugar, planteando que los principales conflictos que tenemos las personas son con nosotros mismos. Es decir, son conflictos psíquicos que tenemos con los otros, ni siquiera con la realidad, ni siquiera con las otras personas. Entonces, es muy interesante, porque el hecho de estar conforme con uno mismo ya es un trabajo inicial que no siempre encontramos en la mayoría de las personas. Claro, y conforme con uno mismo también tiene que ver con todo eso que vamos adquiriendo, que es la ideología familiar. ¿Cómo te han enseñado a amar, a desear, a odiar? Y cómo eso luego lo pones en juego en las relaciones. Y yo te voy a traer una cuestión también, Elena, que es que he dado un taller de conflictos familiares y ha sido una situación divertida, porque ha venido una señora y ha puesto en juego una situación que se ha reído mucha gente, porque tiene que ver con muchos, ¿no? Y decía que no entendía cómo, después de haber criado una hija, llegaba una persona de fuera de la familia y que en esa relación que mantuvieron su hija y su yerno, por así decirlo, pues decía que la mujer parecía a su hija como si estuviera abducida, que la había influenciado de tal manera que le estaba haciendo, pues, le estaba fastidiando, le estaba haciendo cosas que le hacían daño. Entonces, claro, ha sido una situación muy divertida, porque a mí empezó a decir, sí, a mí también me ha pasado, porque tal persona de la familia también estuvo con no sé quién y me hizo daño, claro, pero lo que se ha puesto en juego ahí, nosotros venimos a traer el inconsciente, ¿no? Y a decir que nadie se puede influenciar por nadie y que en la familia también hay ese poso, ¿no? Esa ambivalencia afectiva que utilizas al otro para hacerle daño a ese familiar, ese daño que tienes enquistado y que no lo puedes poner en juego. Y luego le culpas al otro cuando en realidad hay antiafectos que padeces de ello. Claro, es muy interesante, porque al fin y al cabo, uno de los elementos centrales de la teoría psicoanalítica, es decir, el descubrimiento de cómo es nuestro funcionamiento anímico, Freud descubre que los principales conflictos que generan la neurosis son conflictos sexuales. Sexuales, quiero decir, afectivos, con las relaciones, pues en realidad más cercanas de las personas. Y hay conflictos porque hay una parte de nosotros que no está de acuerdo del todo con nuestra manera de desear, con nuestras tendencias, porque, bueno, evidentemente cuando uno no nace en la parra, por mucho que nos gustaría a veces, uno nace en una familia con unos padres que te educan, unos profesores que te enseñan. Entonces uno nace dentro de un entorno social que va, de alguna manera, modelando tus comportamientos, tus tendencias, para poder adaptarte precisamente a esa convivencia con los otros. Entonces ahí se va a jugar eso que es nuestras tendencias egoístas, nuestra búsqueda inmediata de placer, con aquello otro que los demás nos han mostrado con los límites que esa realidad con la que nos encontramos nos marca, lógicamente. Entonces de esos conflictos, de esa interiorización de los conflictos por no poderlos resolver de otra manera, con otro cauce más adecuado, pues surge, como tú dices, esa proyección donde yo le echo la culpa al otro de lo que me pasa, del malestar, de que no entiendo o no me entiende. Y sin embargo, no es ese aparente conflicto y realidad, sino que es un conflicto sexual inconsciente. Claro, y una vez más nos quedamos en la superficie, en la moral, o creemos que en la familia todo es amor y pureza, cuando en realidad vemos que aunque tú digas llevarte muy bien, aunque parezca que tienes una relación idílica, no lo es, no es cierto. Porque siempre va a haber ese pozo de fondo y además que, claro, que la familia uno se va separando de ella y eso conlleva también fuerzas que te van a poner en juego situaciones en las que vas a tener que decir que no, te vas a separar, en las que a lo mejor a tu familia no le dices que no, pero luego llegas con el compañero, con personas que no tienen nada que ver con la familia y te enfadas y no entiendes por qué. Y todo tiene que ver con esa base familiar que uno no puede hablarla porque está ahí, pero que la desplazas a otros lugares. Por eso es muy interesante la propuesta del psicoanálisis como un modelo, si lo podemos llamar, de terapia. Porque aunque bien los conflictos familiares no sean en sí una enfermedad, pero sí son una dificultad para poder afrontar algo de nuestro comportamiento, de cómo modificarlo. Entonces la terapia psicoanalítica es muy interesante porque nos va a enseñar en primer lugar a hablar, hablar quiere decir también escuchar, modalizar lo que el otro dice, darnos cuenta de que las cuestiones que se producen en las relaciones humanas no se pueden resolver, se viven, se tienen que sacar de la fantasía y ponerla en la realidad. Puedo nombrar, puedo decir, puedo olvidar, puedo perdonar y lo que se trata de seguir viviendo y seguir entendiéndose. Y también saber cerrar relaciones porque muchas de las relaciones que se mantienen y que lo vemos cada día no son por amor. Son por dependencia, por necesidad, por odio, por venganza, pero por amor, si hacemos una auditoría, van a suspender muchos. Claro, porque a veces es más, cuando hablabas de ese amor y de esos conflictos familiares, es más querer que el otro haga lo que tú quieras, que siga ese pensamiento familiar y, claro, un conflicto familiar a veces se llama conflicto cuando no lo es, cuando es una necesidad. Porque, claro, los hijos tienen que pensar diferente de los padres porque tienen otra vida, otras necesidades, otros deseos diferentes y en esa conflictividad es necesario porque, si no, ¿cómo construyes tu propia vida? ¿Qué vas a estar contándole a tu papá y a tu mamá todas las cosas que haces, todos los proyectos, cuando a lo mejor ellos no van a entender esa situación? Entonces, a veces esa conflictividad tiene que ver con que tu hijo se está marchando de casa y no entiendes que pueda tener otros pensamientos, que pueda estar con personas que no son de tu agrado o esas cuestiones, ¿no? He decidido que voy a poner unas cortinas con flores de colores cálidos y voy a llenar mi selva madrileña de colores que favorezcan más a mi cara porque saco una cara de sapo verde, no puede ser. Mira, yo por eso me he puesto aquí un cuadro de colores. Claro, un cuadro de amenaza que yo otro día les enseñaré los que tengo acá porque esos son como tener un montón de paisajes en tu casa. Es una maravilla. Es eso también, ¿no? Permitirte tener más colores en la vida, no solamente el rosa, el negro, el marrón, el... No, es abrir a los colores, que la vida tiene muchos colores. Bueno, tengo la ropa interior de otro color, pero no se las voy a enseñar. No la enseñe, no la enseñe. Claro, la terapia familiar, la posibilidad de que las familias también vayan a la consulta de psicoanálgica, ¿a qué? A hablar, a aprender a hablar, aprender a respetarse, aprender a tolerarse esos crecimientos diferentes que todos tenemos. Es maravilloso cómo se pueden resolver situaciones muy importantes por su gravedad, por su malestar, porque las personas toman la decisión de dejarse acompañar por el trabajo de un psicoanalista en lugar de tirarse los tractos a la cabeza. Claro, que no hace falta llegar al conflicto para acudir a un profesional, porque igual que se va al dentista, se va al médico, se va a la peluquería, claro, es incluirlo en tu vida porque es un paso más a la civilización, al bienestar, a vivir mejor años futuros, porque la familia también es el mundo, ¿no? Que es poder relacionarte con la gente de una manera diferente a como te estabas relacionando hasta ahora. Poder tolerar más gente, sumar, hay que aprender a sumar. Uno más uno, dos, dos más dos, cuatro, 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 cuatro. No, esa suma, Elena, y lo sabes. Es poder a lo mejor, hablamos en la charla de la familia, ¿no? Cuando uno tenía a lo mejor una pareja, pues poder sumar que además de la pareja, que puedas tener otras relaciones, que puedas hacer otras cosas diferentes con los hijos, igual que tienen hijos, y también sumar encuentros con otras personas, hobby, trabajo, no tienes que abandonarlo todo, enseñar que hay que sumar varias cosas para poder ser feliz y ser deseante. Bueno, sabes que en el programa anterior nos acompañó la cantante hispano-francesa, Clemence Lunis nos gritó con su canción, el grito, nos dijo que hay que salir a la calle, que hay que hablar, que hay que gritar si no te escuchan o no te quieren hacer caso, que hay que despertarse, que estamos muy dormidos. Y cuando nos ocupamos de esas cuestiones de la vida familiar, de la vida cotidiana, nos ocupamos peleándonos en lugar de buscarle solución y de dejarnos acompañar, pues estamos perdiendo una oportunidad maravillosa de ocuparnos de otras cosas y también de ocuparnos de nuestros propios destinos, de la sociedad en la que vivimos y de lo que vamos a dejarles a las generaciones futuras, porque si todos nos desocupamos de lo que pasa y creemos que lo que hay ahora va a estar siempre, vamos a ser calificados de muy egoístas. Claro, ese es el amor social, poder darle al otro lo que a tu familia no le vas a dar, porque ellos te han transmitido un amor para que tú crezcas, pero eso no va al mismo lugar donde lo recibes. El amor social es poder darle a otras personas para que se puedan generar más familias y proyectos también para el mundo. Proyectos para el mundo, me gusta eso. Y si empezamos por nuestro propio mundo, por podernos acercar un poco a eso que estamos viviendo, poder leer la realidad, poder escuchar a otro humano, ya estamos haciendo un gran paso. Así que nos animamos a tumbarnos en el diván, a poder hablar con otro humano, a reconciciarnos con algunas cosas de nosotros mismos que las tenemos ahí muy negadas y tampoco son para tanto. Así que adelante, que tienen permiso para iniciar ese viaje maravilloso que es encontrarse con un psicoanalista para producir su inconsciente. Laura, por hoy no podemos más. Nos pita aquí el guardia jurado que tenemos ahí contratado. Bueno, padre tiene que haber, Elena. Tú lo sabes, límite tiene que haber. Así que nuestro límite ha llegado por hoy, pero vamos a continuar. De todas maneras, ustedes saben que nos pueden escribir a nuestro buzón de correo electrónico que está a su disposición, que nos alegramos mucho de que se comuniquen con nosotras y además, si desean comenzar su proceso psicoanalítico, les podemos atender en España, en Madrid, en Málaga y con las consultas online. Es decir, que gracias a los servicios online podemos estar así tan cerquita como ahora estamos, Laura y yo, así en virtual. La sexualidad femenina radio arroba gmail.com Continuamos la próxima. Chao, chao. La sexualidad femenina, un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Esto es la radio. Los dos meses que llevo en estas clases me ha ayudado muchísimo. Te motiva a que estudies en cada clase para que no te quedes atrás. Los diálogos, los debates creados en clase, las correcciones escritas, la flexibilidad de horarios. Estas clases son únicas, especiales y con un toque de incertidumbre. Te mantienes siempre ese grado de ilusión, de deseo por aprender. Y bueno, con algo de optimismo por aprender cada día un nuevo reto. Os la recomiendo. Realmente la recomiendo al 100%. Cuando un profesor está formado para transmitir, facilita, agiliza y motiva el aprendizaje. Cuidar la formación del profesor es cuidarte a ti. Gracias. 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 Gracias.